Bien, queridos amigos, estoy ahora con el profesor Evander Cortés, quien es Secretario Nacional de Formación Ciudadana de Acción Republicana. Con él conoceremos cuáles son los pilares fundamentales de la propuesta política de este partido. ¿Cómo está? Bienvenido a Entrevistas Empresariales. Muchas gracias y buenas noches a todos, buenos días, según como vean esta entrevista. Para mí es una gran alegría poder tener este espacio y dirigirme a todo, a todo el público, a todo el Perú, a todos esos niños, jóvenes, madres, que estoy seguro están deseosos de tener una propuesta que les lleve esperanza a su vida. Qué importante es la educación, queridos amigos. Sin educación, en realidad el individuo no está completo. Evander, por favor, ¿cuáles son los principios fundamentales de la propuesta política de Acción Republicana? Partiendo desde la educación, obviamente la educación es la base de un país. Si quieres dominar a un país, no lo eduques. Un país ignorante es manipulable por cualquier persona. Por eso desde Acción Republicana son cuatro los pilares fundamentales, que son esperanza concreta y real. Número uno, el derecho a la vida. Número dos, la promoción de la familia. Número tres, tenemos la libertad de mercado y el emprendimiento. Y número cuatro, la defensa de nuestra patria. Entonces, partiendo desde la defensa de la vida, no podemos hablar de ningún otro derecho si no partimos del derecho a la vida. Desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, como partido, defendemos la vida. Una sociedad que mata a sus niños, que no valora la vida, es una sociedad que va camino a la barbarie y a la destrucción. Por eso desde Acción Republicana, la defensa de la vida es un eje fundamental desde donde se puede hablar todos los demás principios. Como segundo punto, tenemos la promoción de la familia. Es verdad que se ha hablado mucho en las sociedades del Ministerio de la Mujer. Y está bien, porque se ha querido proteger, ayudarla. Pero nuestra propuesta es ir más allá. Es hablar quizá de un ministerio de la familia. Porque ir a la mujer es ir a las consecuencias. Hay que atacar el problema en la raíz. Y la raíz está en la familia. Porque en la familia es donde se enseña a respetar una mujer, un niño, un anciano. Entonces, por eso nuestra propuesta es la familia. Donde se transmiten los valores fundamentales que han construido las sociedades. O donde se han perdido los valores que tenemos en la actualidad. Porque la corrupción empieza en la familia. Cuando un padre no le dice nada a su hijo, cuando golpea a su hermana mujer. O cuando trae un lapicero del colegio y no le dice nada. Se va desde allí, se va fraguando. Entonces, la familia es fundamental si queremos tener un mejor Perú. Excelente. Como docente, ¿cuál sería su mensaje para el público que va a ver esta entrevista? Tengo experiencia como docente. Actualmente soy director de un colegio. Y si de verdad supieran todos los días los problemas que tienen nuestros niños, nuestros estudiantes. Es porque vienen de casa. Porque papá y mamá no le dan tiempo. Porque papá y mamá se botan las ollas. Porque se están peleando. Entonces, muchos problemas que llevan los niños a la escuela, al colegio. Son problemas que se fraguan en la casa. Entonces, desde aquí, mi llamada es que hay que apostar por la educación. Pero por la educación tanto formal, que se da en las aulas, pero por esa extra. Es decir, y la más importante, que es la casa. Porque a veces queremos que en la escuela, en el colegio, se solucionen los problemas que no se han hecho. Así es. Entonces, si no trabajamos en la casa, a veces pensamos que dejamos nuestros hijos en el colegio y ahí los tienen que solucionar. No, el colegio te puede ayudar a que conozcan letras, números, ciencias, pero la formación fundamental se da en la casa. Y eso se está perdiendo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, profesor. Y queridos amigos, efectivamente, la educación empieza en casa. Y desde Acción Republicana se busca fomentar la educación con valores. Así que nos despedimos por ahora y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.